Muy buenas a todos y todas, semana muy dura para el Bitcoin y el resto del mercado cripto que sigue en caída libre y ya hemos alcanzado mínimos de 2018. Empecemos con el análisis semanal. El precio del Bitcoin ha roto los 6.000 dólares y ha alcanzado los 5.947 dólares del 6 de febrero que marcaban hasta ahora el mínimo de 2018, llegando a tocar los 5.938 dólares en las últimas horas. En el momento de realizar este vídeo, el precio del Bitcoin ya ha recuperado los 6.000 dólares pero se mantiene todavía en esa franja cercana de la que deberemos estar pendientes. Estamos en una situación muy poco agradable para los inversores y algunas noticias positivas que en otros momentos habrían empujado hacia arriba el precio del Bitcoin y al resto de las altcoins no están teniendo ningún tipo de efecto. Noticias que ahora comentaré como la confirmación de solvencia de Tether, lanzamiento de futuros de Litecoin y la victoria de muchos usuarios contra Madgox para recibir sus fondos en Bitcoin y no en Fiat. Empecemos por la que considero más importante, Madgox, ya sea por lo que significa esta lucha, la repercusión y lo que puede suponer para el mercado, Madgox deberá devolver a los inversores perjudicados por su bancarrota Bitcoins y no su valor en Fiat cuando tuvo lugar en el fatídico momento que era de solo unos 440 dólares. ¿Qué ha sucedido para que esto cambie? Bueno, los procedimientos seguidos tras la bancarrota se han parado, es decir, Madgox no venderá más Bitcoin para pagar a los afectados como hacía hasta ahora. Va a comenzar un proceso diferente que podrá permitir a los usuarios que no quisieron aceptar la devolución en Fiat poder recibir las devoluciones en Bitcoin, aunque siga siendo menos de lo que tenían originalmente. Eso sí, muy probablemente esto no se haga hasta 2019, por lo que deberán seguir teniendo paciencia como hasta ahora, pero parece que poco a poco se van acercando más hacia el objetivo que ellos tienen, que es recuperar de manera completa esos Bitcoins que perdieron. Más noticias importantes, apertura del mercado de futuros de Litecoin. La misma empresa que hace un mes ya lanzó los de Ethereum lo ha hecho con Litecoin. Crypto Facilities, ubicada en el Reino Unido, desde este mismo viernes 22 de junio ya permite operar con futuros de Litecoin. Parece ser que había una gran demanda de los usuarios y simplemente decidieron hacer caso a sus inversores, porque el cliente siempre tiene la razón. Charlie Lee, el creador de Litecoin, ha comentado que le parece una gran noticia abrir Litecoin a inversores institucionales porque cree que incrementará su liquidez y hará más fácil acceder a Litecoin. Bueno, en mi opinión, aunque debería ser positivo, el precedente que tenemos con Bitcoin no es bueno. Así que ya veremos si el mercado lo permite también, qué efecto tiene en el precio de Litecoin. Siguiente, hackeo de BitHub, el exchange surcoreano, 31 millones de dólares. Hasta amigos que no saben de criptos, imaginaros, me han preguntado sobre el hackeo porque lo han leído en la prensa tradicional. A ver, varias cosas. Primero, cada semana pasa algo con algún exchange. Esto huele que apesta. Y segundo, a los bancos les hackean mucho más y más veces que a los exchange. Pero ya sabéis, interesan más unas cosas que otras. Lo que yo opino es que BitHub se ha hackeado a sí mismo. ¿Por qué? Para ganar dinero. Vendo Bitcoin, anuncio hackeo, bajo el precio y vuelvo a comprar. Esto es el puñetero Far West. Entonces, el problema, que los hackeos exchange se han vuelto tan comunes que ya no afectan al mercado como lo hacían hace uno o dos años. Que cuando se anunciaba que habían hackeado un exchange, bueno, el precio se desplomaba de una manera que parecía el fin del mundo. Y ahora no. El precio de Bitcoin prácticamente ni se mueve. Esto es igual que cuando vemos imágenes de violencia y guerras en otros países. Al día siguiente, si no lo vemos en las noticias, nos olvidamos y a lo siguiente que venga. Por desgracia, esto es así. Es la pura realidad. Ya no nos impacta. Por un lado, es bueno para el mercado. Porque ya no hacemos caso a todo esto. Y también no es lo mismo 31 millones que 300. O sea, no ha sido una cifra elevada para los que hemos visto otras veces. Pero, por otro lado, es malo. Ya que estamos viendo como normal que cada día se vulnere la seguridad de las plataformas en las que deberíamos estar pudiendo operar con tranquilidad. Aunque ya sabéis, lo decimos siempre. Siempre, siempre, siempre. Deja en el exchange solo lo que vayas a usar para operar y lo que estés dispuesto a arriesgar. Quiero enlazar con otro tema, ya que estamos, relacionado con unas medidas anti-blanqueo aprobadas por la Unión Europea finales de abril. Y que se resume en tres aspectos. Posibilidad de identificar a los propietarios reales de las empresas activas en la Unión Europea. Más vigilancia sobre las monedas virtuales. Y protección de los delatores. Concretamente, en el de las monedas virtuales, que también incluye tarjetas prepago, dice así. Con objeto de acabar con el anonimato de las criptomonedas, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores, que ofrecen servicios de monederos electrónicos, a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos. Como la verificación de los clientes. Esto es lo importante. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, que cuando estas medidas entren en vigor, cuando los países de la Unión lo adapten a nivel nacional, no podremos tener ni criptomonedas de manera anónima en un code wallet. Ledger, Trezor... todo esto se acaba. Porque esas empresas se verán obligadas a pedir nuestra información y a informar a los respectivos gobiernos de lo que tenemos. Así que, cuando entre en vigor eso, nos quedarán los wallets de PC, si es que no son de empresas como estas, o los paper wallets y poquito más. No sé si a vosotros se os ocurre alguna otra cosa. Pero de momento esto... Esto... o exchanges descentralizados, pero ya volvemos a lo de antes, que es un exchange, y aunque sea descentralizado, siempre tenemos ese riesgo. Dicho esto, vamos al último tema. Tether. ¿Cuánto food han creado los medios y Twitter hacia Tether? Y por fin, por fin hay pruebas para que los incrédulos se calmen. Tether es solvente. He visto que algunos youtubers y personas en Telegram comentaban que ha pasado una auditoría, pero no. No ha pasado ninguna auditoría. No es una auditoría. Sencillamente, lo que se ha hecho es contratar a un bufete de abogados, Free Sporking & Sullivan, que se llaman, para que verifiquen que disponen de la misma cantidad de dólares en su cuenta que de Tether hay en circulación. ¿Cuáles son las quejas de los usuarios? Pues que no es una auditoría, que no es lo mismo. Tether, por otro lado, se defiende y explica que pasar una auditoría para una cripto ahora es muy complicado, ya que no hay conocimientos suficientes para que se realice de manera correcta. Que no es lo mismo auditar una empresa tradicional que auditar una criptomoneda. Con la verificación de solvencia que han obtenido, ya pueden acallar los rumores de su insolvencia o manipulación del mercado. Y aún así, seguro que muchísima gente todavía, es lo que he comentado, no está de acuerdo y algunos de vosotros todavía no os vais a fiar de Tether. Pero bueno, yo os digo que de momento yo me fío. Yo no le veo problemas a Tether por el momento, pero si no os gusta, recordad que tenéis otras alternativas, como por ejemplo TrueUSD, y seguro saldrán más en un futuro cercano. Lo digo porque, a ver, está bien quejarse, pero tenemos otras opciones, tenéis que recordarlo, ¿vale? Que no es la única. Esto ha sido lo más relevante de esta semana, espero que os haya interesado. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y que por favor, la próxima semana estemos mejor. ¡Gracias!